Hola mis amigos, buenas tardes, buenas tardes, buenos días, buenas noches, por ahí donde quiera que se encuentren, por aquí andamos trabajando en algo. Un pequeño evento que tenemos por aquí este próximo sábado, primero Dios. La señora ahí me dijo que si podía hacer algo así como una slideshow, va a ser un bautizo, ¿verdad? Para su niño, es algo que, es mi segunda vez que hago esto, por ahí me encontré esta plantilla ahí en YouTube, ¿verdad? Por ahí les voy a dejar la descripción del video de esta persona, tiene más plantillas allí, pues, I mean, las está, pues ahí las pone al público, ¿verdad? Para quien los quiera usar, a alguien un día u otro día nos puedan servir y, pues, le doy crédito a este muchacho. Y ya les dije, ahorita les voy a dejar por ahí, les dejo la descripción de su canal ahí para que se suscriban y, pues, claro que sí, hay que apoyarnos unos a los otros. Y unas personas saben unas cosas, otras saben otras, otros sabemos poquito, pero ahí nos ayudamos de un modo o de otro. Ahorita apenas empecé esta aquí, estoy trabajando con el Sony Vega 13. Tengo el 16, apenas lo hice upgrade al 16, pero se me hace muy complicado, este se me hace más facilito. Y por eso seguimos usando este. Tiene poquito, le bajé a la música. Como ahí tenía esta plantilla, es de, creo que es de mi primer añito, así es, a mí, de un año de un niño. Estas fotos que ya están aquí, yo las, a mí, las, apenas los coloqué, pero está hablando de primer mes, segundo mes, tercer mes, y así es. O sea, que el niño, aquí está el bebé, aquí están las fotos que puso este muchacho y todo eso así. Y creo que hasta que cumple el año, el niño, y así se llama la plantilla, mi primer añito. O sea, es algo bien, no sé, a mí no se me ha hecho complicado, pues, nomás estoy copiando y, pues, ya todo está hecho. Lo más difícil, ya está hecho la plantilla, ya está listo, me imagino que es, por allá va a haber personas, hay personas que he mirado que son profesionales para hacer todo esto. Y mi respeto, y mi respeto a mí es algo que algún día quisiera yo aprender esto, pero no, es, es difícil. Y, pues, no sé, ¿verdad? Pero el querer es poder. Ya como aquí ya están mirando, ya está hablando de meses, cuatro meses, hasta que sigue cinco, seis meses, y así es, hasta que el niño, ¿verdad? Este, cumple su añito. Todas estas son fotos aquí que yo coloqué para la fiesta de este sábado. Con muchos, como les dije, yo sé que hay muchísimas personas que, súper profesionales para esto y mis respetos, ¿verdad? Mis respetos y, a mí, ya vemos tal vez personas que tal vez queremos aprender, como yo. Como les dije que estoy trabajando en este programa, entonces aquí pongo la rayita esta en el primero, aquí está el primero paso que dice mi bautizo. Entonces, ya le abro en esto de aquí, entonces aquí me da todo más grande. Puedo hacer esto más grande porque a veces no se mira. Aquí está, entonces ya nomás le pachurro allí y ya se me abre el nombre, pues acá está otro monitoreo, lo voy a traer poquito para acá para enseñarles. Entonces ya está aquí esto, entonces ya ustedes le quitan ya aquí lo que ustedes quieran, un año, dos añitos. Esa plantilla está buena como para usar así como para cumpleaños, se da cumpleaños de, pues más bien de niño por el color o lo que sea así. Y ahí le cambian el color de la letra, el trazo de la letra, el tamaño, la fuente que ustedes quieran. Eso está bien sencillo. Entonces, vamos a poner esto para acá. Entonces, la foto, bueno aquí no hay, aquí no hay foto porque nomás es lo de, lo de esto, lo del carrito. Vamos a poner una que tenga foto aquí, vamos a seguirnos a esta aquí. Aquí está la de la foto del primer niño aquí. Aquí decía primer mes. Entonces, si abrimos este, ya nos vamos aquí, lo abrimos a todo lo que se da. Entonces, aquí como se, como le dije hace ratito en esta plantilla, ya usted le pega allí. Y nos lo traemos por acá y ahí está, ahí pone el nombre, también lo que ustedes quieran, ahí lo acomodan, lo que sea así. Bien sencillo. Eso es la foto. Entonces ya la foto nos vamos acá, abrimos lo que sea lo de la foto. Y la foto me sale de lo mismo en algo parecido aquí. Ay Dios, perdón. Ya la hacemos más chiquita. Entonces ya aquí trabajamos en la foto como ustedes quieran, ya la jalan para un lado, para acomodarse donde, como ustedes la quieran, ¿verdad? Son más larguitas o lo mismo ya sea para un lado, para otro. Pero si le abrimos mucho, como ahí tiene como algo de transparencia, se mira allí. Lo mismo para el otro lado. Ahí me gustó la foto, ahí ya la deja usted, ya nomás le cierro ya. Y sucesivamente así sigue y así sigue y hasta que se termine. Esta plantilla tiene 10, 12 fotos. Pues sí, 12 meses se da. Aquí está este, todos los textos que son editables. Aquí está la plantilla, es como les digo. A mí todo está bien hecho, bien este muchacho. Tiene poco, se da, a mí ya es de 6 años, pero creo que este hace como de un año que lo subió. Mis respetos y pues se da, como se dice, a mí ya me suscribí yo ahí a su canal y pues echarle ganas y pues apoyarnos unos a los otros. Procedamos, ahí estamos, a mí les digo, yo no soy muy bueno para usar esto. Este es mi segundo que he hecho. Y pues hay personas que realmente a mí pues no le entienden, no, y pues a ellos les gusta. Pero digo no, pues hay personas allá súper profesionales en esto y mis respetos. Pero algún día, echándole ganas a esa edad, todo se puede, todo, podemos aprender. Entonces, nomás quería compartirles a todos mis amigos, a Ieda, echarle ganas a lo que se quiera, ¿verdad? El querer es poder. Principalmente aquí tenemos la familia de YouTube. Gracias a todos mis amigos, a todos mis seguidores por ahí, a Ieda. Poquitos pero bien sinceros, muchísimas gracias y ahí estamos para que se pueda ayudar. Bueno, con permiso, ay, que estén bien, donde quiera que se encuentren por ahí. Salud, salud, mucha salud, mucha salud y pues bendiciones. Hasta luego. Que estén bien, que estén bien y ahí nos vemos en otros videitos por allí. Y hay que aprender juntos. Hasta luego.